Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy quiero tratar de diferentes temas pero que al final veréis que está todo interrelacionado entre sí y es lo grande de este hobby. Evidentemente hay muchos vídeos que han hablado del ciclo del nitrógeno, muchos vídeos que han hablado del ciclado del acuario y muchos que hablan del nitrógeno en el tema del abonado pero mi intención es hacer un poco un collage, una compilación para que veáis lo importante que son todos los ciclos y que al final están unidos unos con otros y la importancia que tiene todo esto. Primer punto, el ciclo del nitrógeno, hay muchos vídeos como hemos dicho muy bien explicados entonces yo no me voy a meter mucho en detalle sencillamente hacer una introducción, es aquel ciclo que va a llevar el nitrógeno de aquellas composiciones o componentes que nosotros tenemos digamos más tóxicos o perjudiciales como sea urea o amonio, también hago un inciso en el amonio porque luego veremos que no es tan malo sobre todo en el tema del acuario plantado me refiero, eso sí quiero matizarlo, vamos a tener nitrito y vamos a tener nitrato, en nitrato todos sabemos que lo van a consumir las plantas y en algún pequeño porcentaje ese ciclo de nitrógeno si es completo en acuarios maduros pues un pequeño porcentaje como digo se va a liberar en su forma final mediante la ciclo de nitrificación, es decir, se va a perder nitrógeno en su forma de N2 que se va a liberar directamente igual que si nos pierde el CO2, si nos pierde el oxígeno muchas veces por la circulación del agua. Bien, hay multitud de esquemas explicando el ciclo de nitrógeno, yo os voy a dejar dos, me han llamado la atención pero hay multitud en la red, podéis buscar cada uno que mejor entendáis, el que más os guste con dibujitos y sin dibujitos, al final sigue siendo lo mismo. Ciclo de nitrógeno pero hay muchas interconexiones que a veces en las que obviamos y todo eso tiene importancia al final en el correcto funcionamiento del ciclo. Bien, explicado esto, ahora el ciclado del acuario, también hay muchos vídeos que dicen ciclado rápido, ciclado instantáneo, aquí sí que hay más excepciones, pero ¿qué es el ciclado del acuario? pues sencillamente es tener todas esas bacterias que forman parte del ciclo de nitrógeno en sus diferentes y adecuadas proporciones trabajando correctamente para que al final tengamos la por lo menos la parte final que es el nitrato. Eso es el ciclado del acuario, así de sencillo. Bien, pues entonces yendo un poco esto del ciclado, primera excepción, el primer acuario cuando lo montamos no coincide, falta de experiencia, normalmente malos consejos, malas decisiones, tenemos picos de amonia al principio, metemos peces y nos mueren, un desastre. No, hay que tener paciencia sobre todo en el primer montaje y hacerlo de manual, como dicen muchísima gente, esperarte un mes a que dé tiempo a que se establezcan esas proporciones relativas de bacterias que hemos explicado anteriormente para que el acuario vaya madurando en lo que se refiere al ciclo del nitrógeno. Bien, ¿por qué digo esto? porque ahora muchas veces vemos que yo en mi casa monto los acuarios pero yo no tengo un solo acuario, tengo varios. Entonces, por ejemplo, lo que dice mucha gente, el ciclado rápido, hay excepciones en eso pero no está tampoco mal explicado, es como cada uno lo quiera entender, ¿vale? Mi punto de vista es cuando tú, por ejemplo, yo monté el 20 litros, pues siempre digo, los acuarios pequeños, cuanto más ayuda le demos, mejor. Si cogemos agua de un acuario que esté maduro, se la ponemos al principio, cogemos material filtrante y se lo ponemos, que ese material filtrante es el que contiene esas bacterias que hacen el ciclo del nitrógeno, es decir, estamos ciclando el acuario. ¿Está 100% ciclado? No, porque también tenemos materiales nuevos, arena, roca, maderas, que eso necesita un proceso también de maduración hasta que el acuario alcance su 100% de ciclado o de maduración. Vamos a poner los dos términos a la vez, aunque cada uno también tiene sus excepciones y matices. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se confunde eso y al final puede llevar a problemas, pero normalmente va asociado que si tú lo haces así, el acuario va a ir mucho mejor, lo estamos acelerando ese ciclado y en vez de un mes, en pocos días, va a ser compatible con la vida muchas veces, es decir, introducir peces. ¿Cuándo va a estar el acuario totalmente en caso de un acuario pequeño? Pues va a necesitar su tiempo, pero al final haciendo esto le vamos a ayudar y sobre todo en acuarios pequeños se necesita mucha ayuda porque es más difícil llevarlos a esa estabilidad o maduración. Ahora, por ejemplo, otro caso, el contrario, el 500 litros, por ejemplo, os voy a contar como yo lo hice. En este caso lo he hecho así como si fuera un acuario nuevo, pero nunca empiezo de cero porque en casa tengo otros acuarios, filtros, plantas que están con su fotoperiodo adaptado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hice? Caso práctico, os cuento sencillamente mi experiencia. Lo llené directamente de agua, lo dejé dos días marchando y a partir del tercer día, coincidiendo también empecé a hacer cambios de agua y todo eso, pero antes del plantado cogí una de las bandejas de los filtros, la cambié por otra de la bandeja de los otros filtros y ya le metí esas bacterias del ciclo de nitrógeno. ¿Quiere decir que el acuario estaba ciclado en ese momento? No. Y no estaba ciclado porque lo que sí he hecho es hacer un pequeño inóculo o ayudar o dar un lanzamiento a acelerar ese ciclado y en vez de tener que estar un mes, en 10-12 días, porque además no sólo hice eso, sino que empecé a poner plantas que además no eran nuevas, también venían de mis acuarios, adoptadas a otro periodo, empezaron a consumir rápidamente y eso me hizo posible que a los 10-12 días, yo con las plantas y todo eso, ya mido, no detecto picos de amonio, no detecto picos de nitrito, sencillamente tengo nitrato y ya lo están consumiendo más las plantas y además no lo detecto, sino que tengo que empezar incluso mucho antes a abonar, porque el acuario demanda mucho más nitrato del que produce. Por tanto, no estaba ciclado, pero dimos un gran empujón hacia ese ciclado. ¿Cuándo estará este acuario totalmente ciclado? Pues cuando alcance su madurez. Ahora lleva más de dos meses, prácticamente ya ha alcanzado una cierta madurez, estabilidad, porque además es un acuario muy grande, es más fácil mantenernos estables y ya podemos decir que está totalmente ciclado o maduro el acuario. Y aquí viene el tercer punto, como hemos dicho, ahora es un acuario, como veis, altos requerimientos. El tema del nitrógeno y los abonados. Podemos abonar con sales, compuestos comerciales o cada uno de los que utilice en casa, pero ciertos compuestos, como gamas altas de la de Sitchin de Aquavitro, el Trópica, otros abonos o sales como el nitrato de amonio. Introduces el amonio y ahora vas a decir, ¿amonio en un acuario? ¡Qué locura! A ver, estamos hablando de acuarios plantados que consumen mucho y el amonio también tiene sus excepciones. De hecho, os voy a dejar un link de un vídeo de mi amigo Guillermo de GbAquascaping, un canal que sabéis que os recomiendo, que os suscribáis al que le apetezca, porque él hizo incluso la prueba de incluso poner un ppm de amonio al día al acabar el ciclo, el fotoperiodo, es totalmente degradado. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando decimos, por ejemplo, liberación lenta del amonio no es a los tres meses, es dentro del mismo fotoperiodo, en las primeras horas va siendo degradado. ¿Por qué? Primero, porque las propias bacterias del ciclo del nitrógeno lo requieren y es bueno que estemos alimentando esa parte de amonio para mantener el resto de bacterias activas. Segundo, también tiene otro componente que es que además se va manteniendo, se va convirtiendo en nitrato y va reponiendo niveles, en este caso, por ejemplo, a mí en caso particular me consume el acuario más nitrógeno o más nitrato, mejor dicho, perdón, que fosfato, de manera que es una forma de ir reponiendo progresivamente esa descomposición o desbalance que me va haciendo el acuario. Tercer punto además es que el amonio, las plantas tienen mucha avidez por él, de manera que además no sólo estamos estimulando o manteniendo esa base de la cadena alimenticia de las bacterias del filtro, sino que es que además estamos estimulando la fotosíntesis, lo que además repercute en consumo de más fosfato, de hierro y de otros macros y microelementos que tenemos en el acuario para que no se acumulen. Resultado, plantas más sanas, niveles de amonio que son, en este caso yo me refiero, de 0,2, 0,3 ppm, que en tres o cuatro horas han desaparecido, eso no es pico, no es tóxico, no es perjudicial. La prueba, aquí está, en este acuario y en otros que yo tengo, mucha gente lo podéis decir. Ahora, ¿esto es bueno en acuarios, por ejemplo, que no tengamos un low-tech? No, a ver, se trata de que consuma el acuario, no de que se nos vaya acumulando nitrato al final, hay que saber hacer las excepciones en este caso. Dicho esto, otra excepción, por ejemplo, cuando tú montas ese acuario de primera vez, tampoco es bueno poner mucho amonio, ¿por qué? Porque, como he dicho, este no está montado desde el principio, ya tiene una pequeña ayuda que le hemos dado en forma de inóculo de las bacterias del ciclo del nitrógeno. Si lo montas de cero y eres principiante, ni se te ocurra, porque lo que queremos evitar es precisamente ese pico de amonio que nos dé aguas blancas y cosas. Yo en estos acuarios, cuando los monto, no detecto esos picos. Pasan tres o cuatro días y ni siquiera noto turbidez, ¿por qué? Porque directamente estamos lanzando el acuario para evitar ese pico de amonio ya pasa directamente a nitrato, con esa ayuda de las bacterias. Pero lo que os quiero decir es que tengáis cuidado, que siempre hay excepciones, que cada cual es un mundo y yo sencillamente os estoy contando mi experiencia para que os sirva de idea y de guía. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que la idea es ayudar, compartir, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas. Ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse, quien le apetezca más que a bienvenido. Además, hoy también os invito, como he dicho, a suscribiros al canal de mi amigo Guillermo, que es un canal bastante complementario el mío y la verdad es que nos llevamos bastante bien los dos. Y ya sabéis que aquí lo importante es pasar un buen rato, entretenido y como veis además todos los temas están relacionados que es la grandeza de este hobby. Muchas veces los tratamos de ver como temas separados, pero al final dados cuenta que cualquier cambio que hagamos en un proceso puede afectar a otro y por eso hay que tener todo como se trata, porque al final el acuario es una unidad, hay que tratarla con una unidad y tratarla con mucho miedo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!